Mis amigos, en una era en donde la corrupción, las mentiras, los medios de comunicación y las fake news abundan, cometer un error resulta soberanamente improbable y una reverenda tragedia. Pero, lamentablemente, dos personajes opuestos por completo que han cometido estos errorcitos parece que ya están viendo su final al final del túnel, aunque suene redundante, y lo es. Y es que vamos a empezar con Jade Cole. La secretaria general de Morena se filtró por ahí un videíto en donde le están haciendo una entrevista y la cuestionan, ¿no? Y le dicen, a ver, Jade Cole, ¿por qué estás yendo por una reelección? Y Jade Cole dice, y es muy cierto, ella no va por ninguna reelección, hablando de la renovación de Morena, de la rediligencia de Morena, no, no, ella no va por una reelección. Ella es la secretaria general, ella va por la presidencia de Morena, que es el cargo que ha estado vacante desde que Andrés Manuel López Obrador dejó el partido para ser candidato y ahora presidente. El asunto es que Jade Cole ejerció el cargo de secretaria general con las funciones de presidente del partido desde ese momento. Y en su lapso, digamos, ya dos años, ya va a llegar para dos años, que ha estado en Morena, pues lo ha hecho bien, ¿no? Ha ganado el objetivo, ¿no? Dejen ustedes de lado que si Jaime Bonilla, que si algunos cambiatos estaban de la patada, que si pudo ser mejor, vamos a dejarlo de lado, ¿no? El objetivo era ganar y ganó, no tanto por ella, sino por el efecto Andrés Manuel, pero bueno, ganó, Morena ganó. Ella entregó resultados e incluso se quedó más tiempo del que debía porque hacer una elección en el medio de las elecciones era muy complicado. Entonces, ella gana, ¿no? Perfecto, se lo aplaudimos. Excelente. Pero Jade Cole ya había anunciado que ella no iba a buscar ese puesto y después Jade Cole nos sale y nos dice que siempre sí, que sí va para buscar la presidencia de Morena. Lejos de que no vaya por una reelección, dice que va a buscar la presidencia de Morena. Pero en el video saca que sus verdaderas intenciones. Y Jade Cole dice en el video que va por la presidencia, ¡Pero de la República! ¡Oila! ¡Oila! Vamos a hacer un breve análisis, mis amigos. Hablamos de Jade Cole y ahora sí vamos a criticar. Jaime Bonilla. Ese yo creo que es el peor error de Jade Cole Polenski. ¿Por qué Jaime Bonilla? Expanista, que fue electo en Baja California con todas y cada una de las de la ley, ¿por qué? Porque sí ganó. Por el efecto Andrés Manuel López Obrador, claramente. Gana Jaime Bonilla, ella lo impone casi casi a la... casi a la de producto de gallina, vamos a llamarle. La impone, o lo impone más bien a Jaime Bonilla. Jaime Bonilla gana. Y luego nos enteramos que Jaime Bonilla, pues mete por ahí la mano con Morena, con los tres diputados que tiene Morena, porque solo tiene tres diputados Morena en el Congreso de Baja California, para que ellos pongan una iniciativa de ampliarle el periodo a Jaime Bonilla de dos, que es por lo que la gente lo había elegido, a cinco años. Y Jaime Bonilla empezó una campaña, en vez de mantenerse alejado del tema, digo, nada más para disimular, para que no se vieran estas negras intenciones, ¿no?, de que andaban ahí en chanchullo. Pues empieza a hacer una campaña diciendo que en la boleta no decía que era por dos años, o sea, como en la boleta tiene que decir ahí, no decía. Luego dice que siempre su periodo siempre había sido por cinco años, no por dos. ¿Qué cómo cree usted? Y si a Jaime Bonilla no le explicaron que su periodo era nada más por dos años, porque en 2021 es bueno tener una elección para invitar a la gente a que salga a votar en las elecciones intermedias, pues J. Colpolensky se sube al tren y dice, es que ¿para qué queremos un gobierno de dos años? No va a ser nada. ¿Ok? Contando y todo de que esto está en la ley desde antes de las elecciones. Ojo con lo que les estoy diciendo. Desde antes de las elecciones nosotros bien sabemos que ¿para qué son estas elecciones? Para equiparar las elecciones con las intermedias, no estar gastando tanto en elecciones, y después juntar elecciones y que así tengamos cada tres años. No sea tanto gasto y tener año con año. Bueno, gracias a eso, hoy la tendencia en Baja California para gobernador en el 2021 vuelve a ser del pan. Los errores cuestan caro. Con eso, teniéndolo encima, J. Colpolensky quiere buscar la presidencia de Morena, para quien también se postula Mario Delgado, Berta Luján y Alejandro Rojas Díaz Durán. Yo les pregunto a ustedes, mis amigos que nos están viendo en Al Chile y en El Gato Político, la pregunta es solo una, ¿desde cuándo y para dónde nosotros tenemos que permitirle a los dirigentes de los partidos políticos que nos quieran venir a vender humo cuando bien que nos la sabemos? No podemos decir, y eso es bien real, hoy por hoy ya podemos prácticamente diferenciar que existe Morena y que aparte existe una ideología Andrés Manuel López Obradorista. Sí, la gente, si ya hemos hecho este estudio, y lo vamos a repetir, si ustedes mis amigos ven que Andrés Manuel López Obrador se va de Morena, ¿con quién se irían? Muchos se irían con Andrés Manuel López Obrador y los demás se votarían por el PT. Prefieren al PT que a Morena si Andrés Manuel López Obrador se va. Entonces, la ideología que les venimos manejando se llama Andrés Manuel López Obradorista. Una ideología con la que claramente Yadcol no comulga. Ahí tienen el error Jaime Bonilla. No respetó la ley, quiso hacer una modo. Luego, otro error de Yadcol, querer meter un órgano partidista en un órgano legislativo. Nada tiene que ver pelos con manzanas. Quería utilizar la comisión de justicia del partido Morena para bajar a Mónica, la actual presidenta de la mesa directiva del Senado, cuando nada tiene que ver una con otra. Son los senadores los que eligen. Y son ellos los que se hacen bolas con los propios órganos y con la ley orgánica de la Cámara de Senadores. Nada tenía que ver el partido de Morena. Y Yadcol lo quiso meter para bajar a Mónica. El mismo tribunal le dijo por acá no va. ¿Desde dónde y hasta cuándo tenemos que permitir que las personas que buscan acceder a cargos se pasen la ley por los productos de gallina? Es la pregunta más clásica. Y por eso le decimos a Yadcol que se vea en el espejo de otra persona a la que vamos a hablar ahorita, que es nuestro queridísimo Ciro Gómez Leiva. Se ha hecho cada vez más fuerte el rumor de que Ciro Gómez Leiva va a salir de imagen. Porque tal parece que los dueños de imagen no le quieren renovar el contrato por ahí de octubre de este añito. Ya tenemos mil y un razones para decir por qué no queremos Ciro Gómez Leiva. Que si las fake news, que es, bueno, fenomenal para compartirlas, hacer las tendencias y después disculparse y decir, ¡ay, perdón! Lamentablemente las fake news y su punto de vista muy poco objetivo le están costando a Ciro Gómez Leiva la carrera. Dejen ustedes que sea cuartar la libertad de expresión. Andrés Manuel López Obrador no está mandando una instrucción de forma directa para decir, ¡córtenle o quítenle la carrera o corran a esta persona porque no comula con lo que yo digo! No, es la misma gente. Son ustedes los que se han dedicado a quitarles el rating. ¿Por qué? Porque no les creen. Los dejan de ver porque no les creen. Porque hemos visto sus mentiras una y otra vez y hoy podemos comparar sus mentiras con los textos originales, con las noticias originales de primera mano y decir, ¡oye, ven! ¡Zape! Esto no está pasando. Esto es lo que sí está pasando. Y entonces nosotros claramente podemos decir, ¡oye, Ciro! ¡La estás cagando! Entonces, Jade Cole, si tú no estás entendiendo lo que hoy pasa en un fenómeno social, vamos a aterrizarlo en un fenómeno social, te lo vamos a explicar tal vez con peras y manzanas, la gente manda. Si Jade Cole no escucha a sus militantes, a los militantes de Morena, la van a dejar fuera. Ahí las bases de Morena están diciendo una y otra vez que no la quieren, ¿eh? Cosa que pasa si mirar con Ciro Gómez Leiva. La gente ya no le cree, ya le perdió la confianza. Y eso para cualquier empresa, para cualquier medio, no le conviene. ¿A qué empresa le convendría tener una persona en la cual la gente ya no confía? Dejen ustedes el gobierno, la gente. La gente, tu consumidor final, el que te escucha, ya no te quiere ver y ya no le pone a tu canal porque tienes a una persona que usa fake news para hacer sus noticias. Le dice tanta libertad y confías tanto en él que te ha defraudado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Que así la niña que se había muerto que por la falta de medicinas que después le dijeron, oye, sí, sí, sí se murió, pero se murió hace como dos meses y no fue por falta de medicinas. Y Ciro Armando, todo un chanchullo por eso. Y no es nada más lo de las niñas, es lo que se me acuerda, es la última que dijo, pero antes hubo más. Que si las marchas, que si le dan voz a Felipe Calderón, que si le dan auge a Vicente Fox, que si quieren regresar a ese pasado que los tenían la gloria lleno de dinero y lleno de recursos y tan felices y tan contentos. Se les está acabando. Páramo, el mismo ejemplo, es con Ciro Gómez Leiva. Economistas en México y en el mundo dicen que en realidad no les preocupa Andrés Manuel López Obrador, o sea, seamos honestos. La responsabilidad fiscal que tiene Andrés Manuel hasta el momento es lo que ha salvado todo. Porque sí, se está yendo con a darle a la gente, a los pobres, lo que antes no se hacía, se debía de hacer, pero no se hacía. Pero actualmente tiene una responsabilidad fiscal, está buscando cómo recaudar impuestos. La gente se preocupa, la gente se enoja, nadie quiere pagar impuestos en esta vida, pero ¿qué creen? Haciendo un uso correcto del pago de impuestos y del dinero que recibe el Estado, es una forma de garantizar mejores servicios. Todos queremos mejores servicios, todos nos quejamos del IMSS, del Issste, de las carreteras, de los baches, de la infraestructura, todos nos quejamos, pero no queremos pagar impuestos, ¿cómo está? Claro, estamos acostumbrados a que el dinero que antes pagábamos de impuestos se fuera para casas blancas y aviones multimillonarios, nos queda clarísimo, pero actualmente se está buscando un plan financiero en donde se vaya para justamente infraestructura, mejores servicios de salud y que ustedes puedan obtener su casita antes de lo que ya la tenían o se las iban a robar, o sea, de verdad se está yendo para la ciudadanía, para todos. Entonces, si estamos viendo dónde está llegando el dinero y que lo estamos pagando, hay que entender que los gobiernos para eso están, para administrar el recurso de los mexicanos y regresárselos a través de obras, servicios, etcétera. Pero para Páramo eso no es suficiente, seguramente quieren que sigan perdonando a los deudores fiscales o que sigan pagando tanta lana en publicidad oficial para avisar lo que quieren hacer y nunca hacerlo, porque claro, así se beneficiaban. Si algo no podemos entender todos nosotros es que lamentablemente no es que las minorías estén molestas, no. Las élites están resentidas. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque hay empresarios, como lo han sido los dueños de Radiofórmula, de Imagen, de Televisa, Grupo Carso, ellos son empresarios, podríamos representarlos como las minorías, pero no, no, no. Ellos entendieron el juego y dijeron ok, va, jalo. Y empezaron a colaborar con Andrés Manuel o al menos lo están diciendo y el compromiso lo hicieron público de vamos a entrarle con esto, vamos a invertir en México y eso generó que certidumbre. Además, las calificadoras están regresando y dicen bueno, creo que sí vamos a mejorar la calificación a Pemex. Chafle, le van a mejorar la calificación a Pemex. ¿No? Y luego, en la CFE, los contratos que ya no son contratos leoninos con las empresas para los gasoductos que creen ya hay contratos a caray, ya hay contratos, ya hay contratos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber gas, que va a haber energía, que va a haber dinero. Los empresarios van a invertir, ok. ¿Qué creen? En el plan económico de Andrés Manuel se quieren cobrar impuestos. Sí, 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 de forma justa. Se debería de hacer todavía, o yo opino, se debería de hacer una reforma fiscal más profunda. Pero bueno, vamos por partes, vamos avanzando. Vamos a cobrar impuestos, ok. Y además, ¿qué creen? Están combatiendo la corrupción. Y que la Secretaría de la Función Pública sí está investigando y sí está castigando y tienen a Carlos Lomelí que ya fue investigado y sancionaron a sus empresas que quería meter en Jalisco, ¿no? Funcionario de la 4T. Órale. Y estamos viendo cómo las cosas están funcionando como un relojito. Y dices, ¡ah, caray! Entonces, ¿por qué vienen estos analistas a decirnos que México se va a convertir en una Venezuela? Lamentablemente, para todos ellos, les quiero informar que México ya era una Venezuela. Más que nada, México era una Argentina. Vamos a decirlo. México y Argentina se parecían mucho. Estábamos trabajando con el dinero que no teníamos. Queríamos darnos una gran vida con el dinero que no podíamos ni siquiera administrar, distribuir o conseguir. Ese es el México que teníamos. Una Argentina, sí vieron cómo está Argentina, ¿no? Prácticamente en recesión. Ese es el México que teníamos. Viene Andrés Manuel con un vamos a retrasar, sí, pues ni modo, vamos a meterle freno a muchas cosas porque actualmente tenemos que hacer otras más grandes. Y saben que vamos a tener que ahorrar y apretarnos el cinturón y acortar cabezas. Pero gobernar un país es complicado. Ordenar a las personas cuando han estado acostumbradas a trabajar bajo corrupción, sobornos, impunidad, es complicado. Empezar a quitar esos pequeños peones que servían para bloquear el aparato legislativo, el aparato judicial, ha sido complicado. Pero hasta hoy y ya pasó un año, es que estamos viendo cómo está funcionando todo. ¿Cómo es que se están acomodando las piezas? ¿Cómo es que el programa, cómo es que el plan económico empieza a ver resultados y dices, ah, caray, como que sí, como que sí le veo la luz, como que ya lo estoy entendiendo. No es de la noche a la mañana. Y eso no lo han entendido ni los de Morena, que están operando muchos en contra de Morena, ni los medios de comunicación como Ciro Gómez Leiva, como Carlos Loret de Mola, ni lo han entendido algunos panistas que quieren defender a las defraudadoras porque no hay otra forma de llamarles. No lo han terminado de entender. Las élites están resentidas porque ya no van a recibir en sus bolsillos el dinero que estaban acostumbrados. Nos queda clarísimo. A nosotros nos molesta pagar más impuestos, claro, nos queda clarísimo. Pero ojo con lo que siempre les digo. Pagar más impuestos significa que tenemos que criticar más y que tenemos que presionar más para obtener un México justo, un México, el México que queremos, ese que también es suyo, que es nuestro, ese del que nosotros también nos tenemos que hacer cargo, con una responsabilidad ciudadana porque también nosotros tenemos que meter mano. No podemos nada más esperar a que nos caiga el dinero del cielo, a que el gobierno nos dé todo lo que nos debe de dar porque ¿qué creen? depende de nosotros. Si entendemos que México no funciona, más bien, ningún gobierno funciona si los ciudadanos no pagan impuestos, ningún gobierno va a funcionar si los ciudadanos no ponen de su parte, ningún gobierno va a funcionar si nosotros no hacemos nuestra chamba y no solo es criticar o cuestionar, nuestra chamba también aparte de exigir, es hacer y por eso generamos nuevos contenidos, generamos chamba y buscamos cambiar la historia. Pero eso yo les pregunto, Jade Cole, ¿ya te viste en el espejo de Ciro? Porque representan poderes distintos, Jade Cole el poder político y Ciro el poder mediático, pero lamentablemente Ciro hoy podría perder la carrera por no ser objetivo y por basarse en fake news y Jade Cole podrías perder la presidencia por no escuchar a tus militantes y querer seguir escuchando a Raúl Salinas de Gortari. Ahí lo tienen mis amigos, al Chile, si no les gusta ya se la saben. Yo soy Meme Yamel y nos vemos de lunes a viernes a las 7 de la noche y síganme en mis redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales manitas arriba y ya saben, compartan esto con el fifilista al que menos confianza le tengan porque bueno, hay que desfifilizar a la nación. Adiós. Gracias. 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 Gracias.